Bienvenidos una vez más a Convocatorias México y el día de hoy vamos a hablar sobre la Beca para Servicio Social, Archivo Histórico de la Ciudad de México. Y antes de continuar los invito a que se suscriban a este canal, Convocatorias México, en donde podrán informarse no solamente sobre esta beca, sino otras muy importantes que existen en el país. La fecha para el registro a esta convocatoria, Beca para Servicio Social, Archivo Histórico de la Ciudad de México, es hasta el día 23 de octubre del presente. A esta convocatoria solamente podrán participar estudiantes de licenciatura que se encuentren estudiando en alguna de las siguientes universidades. Primero, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Estudios Superiores, Cuauhtitlán. Campo 4 Número 2, Instituto Politécnico Nacional. Número 3, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Número 4, Universidad Autónoma Metropolitana. Número 5, Escuela Nacional de Atropología e Historia. Y número 6, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, solo el Conservatorio Nacional de Música. Y el beneficio económico para esta beca consiste en un apoyo económico de $12,000 pesos que serán pagados a los beneficiarios al finalizar el servicio social. Entonces, se trata de un solo pago de $12,000 pesos. Y los requisitos para postularse a esta convocatoria son. Número 1, ser estudiante de licenciatura de alguna de las IPs participantes, es decir, estar estudiando en una de las seis universidades. Número 2, haber cubierto los créditos exigidos por la universidad de origen para la realización del servicio social. Número 3, haber sido aceptado para realizar el servicio social en alguno de los programas del Archivo Histórico de la Ciudad de México, el cual deberá cubrir 480 horas y realizarse dentro del periodo comprendido del mes de marzo del 2020 al 13 de noviembre de 2020. Número 4, no haber concluido estudios de nivel educativo al que aplican ni contar con un certificado de este tipo educativo, es decir, no contar con otra licenciatura con título y cédula profesional. Número 5, no contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada. Número 6, no contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada. Número 7, ser postulado por la IPs de origen y haber cumplido los trámites internos requeridos para la realización del servicio social. Y número 8, registrar su solicitud en la plataforma de SUBES en el siguiente enlace. En esta plataforma deberán realizar su registro, recuerden que deberán de colocar su CUR, contraseña, el siguiente código y dar enviar. Sobre los documentos que deberán de entregar, vienen del 12 al 30 de octubre para enviar sus documentos por vía correo electrónico a sus universidades. Y esos son los correos para la FES. Cuauhtitlán lo deberán de enviar donde dice rogelio b arroba unam punto mx para la Facultad de Filosofía y Letras Unam. Lo pueden enviar en ambos correos, les recomiendo que se lo envíen a ambos. Servicio social arroba filos punto unam punto mx. Brenda cabral vargas arroba yahoo punto com punto mx para el Conservatorio Nacional de Música. Beclus arroba imba punto go punto mx. Escuela Nacional de Antropología e Historia adam punto pena arroba inash punto go punto mx. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Servicio punto social arroba uacm punto edu punto mx. Son los correos donde deberán enviar la siguiente documentación. Veamos cuáles son. El primero es el acuse de registro de solicitud de la beca para el servicio social generado por SUBES. Este documento lo van a obtener al finalizar su registro en la plataforma de SUBES. Número dos. Documento expedido por el archivo de la Ciudad de México en el que conste que está realizando el servicio social en dicha institución especificando fecha de inicio y conclusión. Deberán de socializarlo en ese espacio. Número tres. Baja carta bajo protesta de decir verdad en la que indiquen lo siguiente. Esto lo deberán de realizar ustedes. Lugar y fecha de emisión. Declaración de que está realizando el servicio social en el archivo de la Ciudad de México señalando el nombre del programa y la fecha de inicio y término. Declaración de que no han cumplido estudios en nivel educativo al que aplica ni cuenta con un certificado de ese tipo educativo. Declaración de que no cuentan con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada. Siguiente declaración que no cuentan con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia. Y finalmente lo deberán de firmar y colocar su nombre. Revisamos nuevamente. El acusa lo van a obtener de la plataforma de subes. El segundo documento lo van a obtener mediante el archivo histórico de la Ciudad de México. Y el documento 3 lo deberán de realizar ustedes. Deberán hacerlo en Word. Van a colocar lugar y fecha. Van a decir que declaran que están realizando su servicio social en el archivo de la Ciudad de México señalando su nombre de ustedes mismos. El nombre del programa. La fecha en que inicia el programa. Fecha en que inició el programa y fecha en que va a concluir. Es importante que realicen ese documento y al final lo van a imprimir. Van a colocar su nombre y firma y lo vuelven a escanear. Y lo convierten a PDF para enviar esos tres documentos dependiendo en qué universidad te encuentres. Solamente se van a otorgar hasta 15 becas para servicio social a estudiantes del IPES que realiza el servicio en el archivo de la Ciudad de México. Ya mencionamos que el apoyo consiste en un total de 12 mil pesos y que será pagado al concluir el servicio social. Para que ustedes puedan recibir este apoyo económico recuerden que deberán de realizar su registro de la clave de su cuenta bancaria. Que está conformada por 18 dígitos en la plataforma de subes. Vamos a abrir este que me han prestado esta cuenta. Van a dar a enviar. Una vez que entren, nos vamos a ir a la parte donde dice clave interbancaria. Van a colocar su clave interbancaria en este apartado. Deberán de subir su archivo que puede ser su cuenta, su contrato o su estado de cuenta. Pueden subir en este apartado. No es muy complicado, es muy sencillo. Por el simple hecho de que ustedes registren la clave, pues eso no les va a asegurar el abogamiento de la beca. Hay que tomar en cuenta que solamente existen 15 apoyos. Y criterios de compatibilidad y restricciones. Esta beca es compatible con la beca de excelencia y manutención otorgadas por el programa de becas en Isacuña. Y esta convocatoria también es compatible con la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Si ustedes tienen esta beca, que es principalmente que tienen la mayoría, Jóvenes Escribiendo el Futuro o Manutención. Pueden solicitar esta beca sin ningún problema. Los criterios de priorización van a considerar en primer lugar a las mujeres indígenas o abromexicanas, varones indígenas o abromexicanos, personas con discapacidad, alumnos regulares. Y después siguen las escuelas ubicadas en localidades o municipios indígenas, localidades o municipios de alta o muy alta marginación, zonas de atención prioritaria. Si ustedes son mujeres indígenas o abromexicanas, varones indígenas o abromexicanos, deben de conseguir una constancia de bilingüismo. Este documento lo pueden conseguir con las autoridades de sus municipios o comunidades. Personas con discapacidad, este documento lo pueden conseguir, me parece que en el INSS. Ustedes, para saber si son alumnos regulares, es muy fácil. Además se van en la parte donde dice Solicitud. Y nos vamos donde dice Información Escolar. En Información Escolar, se van a la parte donde dice, va a aparecer su matrícula, su promedio, promedio anterior. Si son regular. En este apartado, si dice sí, entonces ustedes son alumnos regulares. Si dicen no, no son alumnos regulares. Eso lo deben de considerar mucho. La parte de procedimiento. Aquí nada más nos explica de cómo vamos a solicitar esta beca. Esta beca, pues ya saben, lo primero que deben de realizar es crearse una cuenta de subes en caso que no lo tengan. Y en caso de que sí, ya tengan una cuenta, lo único que deben de realizar es iniciar sesión. Y inmediatamente les va a aparecer esta página, la cual tendrán que llenar, pues, información personal. Deberán completar su información de domicilio. Deberán de completar su información escolar. Que prácticamente se trata aquí nada más de activar, de activar su ficha escolar. Y en esta parte viene el cambio de correo que no necesitan realizar realmente. Entonces, ahí para solicitar la beca nos vamos en este apartado donde dice solicitudes. Y como pueden darse cuenta, aquí aparece beca federal para apoyo a la manutención. Pueden solicitar esa beca si es que cumplen con ese criterio. Beca para iniciar la titulación. Y beca por haber concluido la titulación. Como pueden darse cuenta, a mí no me aparece la convocatoria del servicio social para el archivo de la Ciudad de México. Porque la universidad, esta universidad, no se encuentra, no se encuentra, no se encuentra entre las seis, seis lugares que mencionan. ¿Vale? Por eso no me aparece. Entonces, una vez que ustedes que se encuentren en ese apartado, les va a aparecer un espacio aquí. Y les van a donde dice solicitar esta beca. Igual, si quieren saber si es compatible, con qué becas son compatibles, le pueden dar en ese espacio. O detalles del programa, les va a aparecer la misma convocatoria. Y le van a solicitar esta beca. Es importante que vayan llenando todos los espacios. Guarden su acuse, porque lo van a necesitar para enviárselos a los responsables de becas de sus universidades. Sobre el tema de los resultados. Vayamos directamente con los resultados. Los resultados se darán a conocer el día 18 de noviembre del presente año. Y el registro de la clave interbancaria se podrá registrar desde el 12 de octubre al 18 de noviembre. Es importante que realicen su registro antes que den a conocer los resultados para que no tengan problemas. Si tienen alguna duda, pueden llamar al siguiente número 800-550-50 o enviar su duda al siguiente correo. De igual forma, pueden dejarlo en este video que con mucho gusto trataré de responder lo más pronto posible. Pues es todo sobre la beca para Servicio Social, Archivo Histórico de la Ciudad de México. Y si tienen alguna duda, no duden en contactarse con nosotros, que con mucho gusto los estaremos apoyando. Recuerden que si ustedes eligen que son alumnos, son jóvenes que... Que se encuentran en la lista de prioridad, ¿dónde están? Aquí están. Si ustedes eligen que son mujeres indígenas o afro-mexicanas, recuerden que tendrán que comprobar esa información. Entonces, es importante que en la parte de archivo, ustedes suban ese documento, ¿vale? Entonces, si es que también les exigen que lo suban, porque muchas veces las convocatorias no lo solicitan. Pues bien, es todo por este video y nos vemos próximamente en Convocatorias México.